y salvo aquí que las puertas todavía no están instaladas porque van a ver unas puertas aquí. Puertas para darles intimidad. Aquí hemos instalado el sistema de sonido, computadora, ahí ven la televisión, pueden ver un armario, ahí cobran sus cosas, lo que ustedes necesiten. El cuarto está distribuido de esta manera. La calefacción aquí porque evidentemente necesitan el calor y ahí tienen el armario y como ven aquí en la entrada vamos a instalar las puertas. Como mi señor padre había decidido o él ha querido que pongamos ese como se llama que tenga intimidad y quería estar más en el subsol pues hemos dejado el cuarto en el subsol. Eso es todo por el momento y como te digo, aparte de que faltan las puertas, todo el resto funciona. La televisión, el radio, todo funciona. Más espacio, más grande.